Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de GameMonster. Y en esta ocasión estamos con la tan esperada actualización de la cuarta generación. Y al día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que nos trae. De todos los añadidos tan bonitos que podemos ver acá. Yo luego haré... tutoriales, especificando cada detalle. Bueno, lo primero en la parte superior derecha nos han añadido una pestaña de guía. Y esto es pues una guía. Aquí nos explican todo, absolutamente todo del juego. Y también nos hacen como un pequeño atajo. Porque podemos ir, por ejemplo, las mejoras del Pokémon. Subir de nivel. Le damos clic a More o más. Y nos dice que hay dos Urmas dándoles caramelos raros. Y con el entrenamiento, por ejemplo, le damos al entrenamiento. Y nos llevará a la ventanita del entrenamiento. Y nada, esto es todo. Simplemente es meterse y revisar qué cosita les interesa. Por otro lado hay otra pestaña de guía aquí. Y esto es bastante interesante porque... Acá pueden poner las EMTs que ustedes quieran. Y si quieren enseñárselas a uno de sus Pokémon. Y lo interesante es que pueden poner el nombre. Pero ojo, tienen que ponerlo con mayúsculas. Por ejemplo, el falso... Falso tortazo. El tan buscado falso tortazo. Le ponemos buscar. Pa, pam, pam, pam. Y ahí está. Falso tortazo. ¿Qué Pokémon pueden aprenderlo? Pues ninguno. Y yo tengo uno, miren. Me he gastado mi dinerito en esto. Y no. La estafa del año. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya eso es otro tema. Pokédex. Aquí también debería haber un buscador, ¿eh? Pero no... Creo que no. No, 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 no hay. Bueno. Esto es Pokédex. No hay nada que explicar. Sigamos. Luego está esta pestañita de support. Y lo que hace esto hasta lo que... Hasta donde yo llego a entender. Voy a ver. Miren. Es como crear un equipo de Pokémon supports. Que te van a ayudar subiéndote las estadísticas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú eliges, por ejemplo. Tienes un equipo que... Donde predominan los de tipo lucha, ¿no es cierto? Entonces, lo que puedes hacer es buscar estos tres Pokémon que te piden. Subirlos hasta Azulmas. Porque es el requerimiento. Y los añades aquí al equipo. Y estos Pokémon te van a dar una mejora de atributos de 1% en todo. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, si tienes una HP, una vida de 100. Pues te aumentará un puntito y tendrás 101. Obviamente, si mejoras a los Pokémon. Habrá mejoras en las estadísticas. Y así sucesivamente. Y esto también viene por niveles. Puedes optar por la siguiente mejora. Y, obviamente, mayores estadísticas. Esta se desbloquea al nivel 75. Que no tengo el nivel. Y, bueno. Eso es todo. Sí, 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 sí. Las mejoras van por tipo. No sé si se podrán tener dos mejoras a la vez. Eso ya lo iremos viendo más adelante en los tutoriales. Pero, bueno. Dejemos esto por acá. Lo siguiente. Intercambio. La pestaña de intercambio. Nos han aumentado una pestañita más. Que es los intercambios Shiny. Sí, 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 sí. Ahora podemos... Perdón. Ahora podemos obtener Shinies. No tan fácilmente. Pero podemos obtenerlos. Por ejemplo, queremos a Tropius. Y lo que necesitaríamos es... Miren, aquí están las condiciones de intercambio. Es dos Pokémon. Tropius, obviamente. Que estén en nivel 40. Que estén mejorados en Break a morado. Y que tengan un nivel de Strength de una estrella. Bueno, reunimos estas condiciones. Y nos va a costar... Estos Shiny Tickets. 3. Digo, perdón. 6. Y 300 cristales. Va muy bien. Pero esto va variando dependiendo del Pokémon. Ojo, ojo, ojo. Por ejemplo, este cuesta un poquito más. ¿Qué les digo? Esto tiene su truquito. Porque esto se refresca cada miércoles y cada lunes. O cada domingo, perdón. Cada domingo y cada miércoles. Entonces, si les sale un Pokémon que ustedes tienen... Uf, tienen unos cuantos días para reunir las condiciones. Porque tampoco es que sea fácil subir los Samurados. Y tampoco es fácil conseguir el Pokémon que tienen. Pero, bueno. El Pokémon que quieren, perdonen. Imagínense lo que va a ser para legendarios. Pero, bueno. Esto ya lo dejamos para otro día. Challenge. ¿Qué nos ha agregado en Challenge? Pues está el Gym of Champions. El campeón de los gimnasios. Y acá, al parecer, a mí no me deja. Podemos cambiar de gimnasio. Está el de la Flama. Océano. Roca. Todo eso, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Solamente puedes colocar... Por ejemplo, yo estoy aquí en el de Roca. En mi formación, solo puedo poner Pokémon tipo Roca. Obviamente, si son mixtos, igual entran. Pokémon tipo Roca. Y estos son los Pokémon con los que yo voy a luchar. Obviamente, voy a luchar con otros de tipo Roca. Y nada. Es lo mismo. Cuando tienes tus recompensas, miren. Mientras más puntos tengas, mayores serán las recompensas. Y así pueden crear equipos para todos los tipos de elementos de los Pokémon. Bueno. Este more está en todos los gimnasios. Y dejamos esto a un lado. Ahora, el Challenge Ring. ¿Qué es esto? Es como un ring que tú puedes crear. Le das aquí, le pones el nombre. Pones la restricción de nivel y un password. Para que solo tus amigos puedan entrar. Asumo, no lo sé bien. Y nada. Esperas a que vengan y te desafíen. Tú también puedes agarrar y desafiar a todos los que están aquí. Por ejemplo, estas son personas que han creado sus rings. Y es como una especie de desafío para luchar contra otros entrenadores. Y espero que esto no esté restringido por los servidores. Esperemos. Ojalá. Aunque. No sé. Miren. Son demasiado pocos. Para hacer de todos los servidores. Pero bueno. Esto ya lo veremos más adelante. Salimos de acá. Y otra cosita interesante. Bueno. En realidad lo más interesante. Llegaría a ser las habilidades de los Pokémon. Y bueno. Miren. ¿Se acuerdan que aquí había un botoncito que antes estaba deshabilitado? Pues ahora le damos. Y las habilidades varían de Pokémon en Pokémon. ¿Cierto? Por ejemplo, mi Snorlax le damos a sus habilidades y tiene dos. Trick Fat. Si activo esta habilidad. Reduce el daño a la mitad de los ataques de fuego y de hielo. Pues viene muy bien. Para activar necesitamos una Trick Fat Capsule. ¿Y cómo obtenemos esto? Bueno. Primero que nada necesitamos las cápsulas. Y las cápsulas vienen de la misma manera que el Break. Las de fondo verde. Que son las más fáciles de conseguir. Necesitamos 10 microcapsulas para conseguir una de estas. Para las azules, 30. Para las moradas ya son 200. Y para las doradas, 600. Bueno, obviamente las doradas son mejores. Pero nos va a costar un poquito conseguirlas. Estas habilidades están separadas por ataque. Habilidades de defensa. Y habilidades de velocidad. Ya dependiendo de su Pokémon, ustedes podrán elegir todo esto. Y bueno, salimos de acá. Y vamos... Perdón, perdón. Esto no. Sal, sal, sal. Raw Capsule. ¿Dónde conseguimos estas Raw Capsule? Ya hablamos de esto antes. Y están acá en las misiones diarias. Miren. Aquí nos dan. Son estas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos a nuestra mochilita. Creo que tengo todavía un par de Raw Capsules. No. Ya no tengo. Pero bueno, está aquí en la parte de Odders. En sus mochilitas. Y de aquí pueden abrir los cofrecitos. Y les darán una... El cofrecito y les darán una cápsula así en random. Bueno, luego vamos acá. Vamos a Ability. Nos metemos a Raw Capsule. Y miren. Yo he dejado toda la noche que estas capsulitas... Como que las analicen. ¿Ok? Pum. Abrimos. Y miren. Me han dado una de Hue Power. Es verdecita. Muy bien. Una azulita. Perfecto. Ahí está. ¿Y qué pasa aquí? Ahora les muestro. No se preocupen. ¿Quieren una cápsula de estas verdes? Pues le dan a Research. A Investigar. Y va a aparecer acá. Y tarda 4 horas. Y 4 horas chicos. En analizar. Y darles el resultado. Y tienen 20 oportunidades al día. Luego las otras de azul. Tardan el doble. Imagínense lo que va a tardar. Bueno. Pues ya que estamos acá. Down. 16 horas. Se duplica. El tiempo se duplica con el nivel de las cápsulas. Bueno. Pueden hacerlo. Pueden hacer que esta cápsula termine de analizarse rápido. Pero. Cuesta cristales. Si. Cuesta cristales. No. Bueno. He utilizado mis cristales. Sin querer. Ya ni modo. Bueno. Miren que. Digamos. Si quieren la morada. Les va a costar un montón. Así que. Yo que ustedes. Voy dejando toda la noche. Mis capsulitas. Ahí están. Luego. Luego. Necesitan. La cápsula. Para. Para su habilidad. De momento. No tenemos nada. Pero. Este. Este está muy bien. Este mejora nuestro ataque. Y se despierta mucho más rápido. Esto estaría muy bien para. Para. Snorlax. Bueno. Evasión más uno. Ah. Que aumenta la evasión. Si el Pokémon está confundido. Pues no está mal. Resolver. Bueno. Le damos resolver. Pam. Y micro cápsula. ¿Para qué hacemos esto? Para. Obtener las micro cápsulas. Entonces. Cada vez que destruyamos. Resolve. Que dice. ¿No? ¿Dónde está? Perdón. Acá. Le damos a una micro cápsula. Le damos a resolver. Pero ojo. Van a perder esto. Pero van a obtener. Una micro cápsula. Y con estas micro cápsulas. Ustedes pueden. Elegir ya. La que ustedes quieran. Entonces. Todas las que no sirvan. Pues desháganla. Y. Utilicen sus micro cápsulas. Bueno chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Esto es todo. A lo que he llegado a. A ver. Que tiene la novedad. El nuevo mapa. Todavía no tengo el nivel. Para llegar. Así que. Ni modo. Lo dejaré para más adelante. Para cuando pueda. Seguir con la historia. Y bueno. Ya saben. Cualquier duda. Cualquier sugerencia. Déjenos en comentarios. Y si les gustó el video. Pues suscríbanse. Y si comentan. Compártanle. Le dan like. Se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente. Gameplay. Chau.